En esta oportunidad le damos las gracias al atleta Hansel Salazar que nos acompañó durante esta entrega Kijón 4, el resumen Espero que te haya gustado el trabajo de hoy En próximas entregas hablaremos sobre Katá y Kumite en los niveles de Blanco, Blanco, Raya Negra, Azul Celeste y Amarillo Este es Fundamentos Básicos del Shotokan Soy Eduardo Betancourt, nos estamos viendo Estamos de vuelta querido amigo Bueno acá me voy a ver a Sensei Chihán, Eduardo Betancourt Excelente esos trabajos al principio A pesar de que estábamos en ese entonces un poco más nuevos Sensei ahora se desenvuelve en una manera extraordinaria Fin de semana estuve por la ciudad de Valencia No pude hablar con él Sin embargo estuve comentando con otro amigo que nos sigue por allá Y dice, hizo unas buenas reflexiones referente al Chihán Y oye, dice que está, bueno, el Chihán ve la cámara Es como si viera a su amiga del alma Está muy muy avanzado en lo que es esto La transmisión, ya eso de miedo escénico y ese tipo de cosas Chihán Eduardo Betancourt no conoce de eso ya Bueno, acaban de ver, él habló sobre el resumen de Quijón A mí me llamó en lo particular Yo soy una persona que tiene mucha imaginación Y vivo los momentos Y yo veía a ese niño Imagínense ustedes que ese niño Hansel Salazar, es hijo de un Sensei también Es lo que yo le estoy diciendo Es que nosotros como Sensei, como ya conocemos el arte No hace falta que alguien nos venga a vender otro deporte Porque nosotros sabemos Oye, como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos Y sabemos que el karate lo tiene todo Mi hijo no necesita espacio Para hacer karate En el cuarto de la casa se le hace karate tranquilo Cuando no va al dollo, por supuesto Pero otros deportes necesitan Voy a poner un ejemplo Necesito la piscina, si es natación Necesito el estadio, si es fútbol, o es básquet Necesito la cancha, si es tenis y cosas como esas Karate solo necesitas un espacio resumido Y por supuesto, un buen instructor Esa es una inversión justa y necesaria Que dejará los frutos Bueno, pues yo me imagino Imaginen ustedes Pónganse ustedes y hagan un juego imaginativo Y crean por un momento Que ese niño que acaban de ver Es su hijo ¿Qué siente? ¿Verdad que se siente bien? Se siente excelente Yo lo digo porque mi hijo está allí Y ya es parte de la selección del Estado en su arte Con apenas 7 añitos Un añito apenas de práctica ya tiene Un añito, un añito y algo O sea, el muchachito está volando Yo me siento muy bien Y aquí de nuevo, felicitaciones a mi hijo Carlos Tarazona Junior ¿Ok? Bueno, vamos a leer Yo tengo por aquí Que lo anoté Unos mensajes de texto De la semana pasada Que como este No estábamos en vivo Los mandaba Y yo no pude leerlos Vamos a leerlos ahora ¿Verdad? Uno dice Saludos para el niño Junior José Barajas Practicante de Karate 2 Y el teléfono que dejó Porque no dejó nombre Quien lo envió 0426-781-396 27 Segundo mensaje Decía Felicitaciones por lo asertivo De sus palabras Y esa labor De trabajar con niños De sectores populares José González Primer Q De la Chito Riu Creo que José González Estuvo de vacación Aquí en Anaco Y eso lo envió Antes de irse Para otra vez Para Monaga Tercer mensaje Decía Buenos días ¿Dónde se encuentra Esa escuela? Y no dejó nombre 0426-925-4675 La escuela queda En la calle 23 de enero Cruce con calle Retiro Frente a lo que sería El hospital Angulo Riva Levanta la mirada Allí estoy yo Sensei Carlos Tarazona Para atenderlo El cuarto dice Hola Buen día Tarazona Soy María Betania Saludo a María Betania Desde Viento Fresco Eso fue la semana pasada No lo pude leer Porque no estábamos en vivo Lo estamos leyendo ahora ¿Ok? María Betania entonces Y... María Betania dice Que está muy fresco Tu programa de karate Gracias María Betania El quinto Buenas tardes Un saludo para la señora Jessica Marcano Esa es por supuesto La hija del sensei Eudomar Marcano Que estuvo de cumpleaños Ahí decía ayer Quiere decir que fue el domingo No este que cae pasa Sino el anterior Saludo Jessica Y ella dice aquí Que es una gran practicante De karate Bueno Lo fue Ojalá se integrara de nuevo Yo sé que a veces Las situaciones A uno se le complica Por el trabajo Pero hay que buscar espacio Mi amigo Porque cuando tú buscas espacio Para hacer karate Estás buscando espacio Para ti Para tu salud Para tu bienestar Y mira Si no nos cuidamos No hay trabajo Que dure yo Si no hay cuerpo Para trabajar No hay nada Así que Busquen su espacio Para hacer karate O otra actividad Por supuesto Saludo de nuevo A Jessica Si mal no recuerdo Yo la vi marrón No sé si ella llegó A hacer cinta negra De nuevo Feliz cumpleaños Jessica Esta mañana Creo que te vi Ibas con el uniforme De rojo Por allí Estás trabajando Yo sé que es así Otro más Felicitaciones por su programa Que bueno Soy Pablo Tremendo programa Hacía falta un programa Siganaco Pablo Eso fue la semana pasada Estoy de acuerdo Esto es un comentario Hecho con respecto Se acuerdan a eso De la publicidad En cuanto a los deportistas Más propaganda De lo que se está haciendo Sin fotos de político Y quien dice eso 0416 581 5170 Por favor Insisto Si no es mucho pedir Igual lo voy a leer Si no ponen el número Pero sería bueno Perdón Si no ponen el nombre Sería bueno que pusiesen el nombre Para muy cordialmente saludarlos Ok Para hacer un poquito más De tu a tu Un poco más personal Un mensaje de hoy Vamos a leerlo Buenos días ¿Por qué no ayudan a mejorar Las condiciones del gimnasio Dalí Primera? Mejorar las condiciones Del gimnasio Dalí Primera Bueno 0424 969 3061 Mira Yo sé Por experiencia propia Que el gimnasio No solo hay que mejorarlo Es importante Si hay que solicitar Que se mejore Pero también hay que cuidarlo Y nosotros Voy a meterme En que yo no soy así Tenemos esa tendencia A no cuidarlo Ajeno Cuando empecemos A sentir eso Como propio Lo vamos a cuidar bien Sin embargo Bueno Un llamado A las autoridades Se están quejando De las condiciones Del gimnasio Dalí Primera Ok